Siempre el hueso hacia mí, ¿vale? Bueno, vais a tomar un buey de una raza que se llama Muñota, una raza de la zona norte, portuguesa, un animal que tenía 7 años de edad, en el momento el sacrificio, y que ha madurado en nuestras cámaras durante 140 días, ¿vale? La parte que estáis tomando es la parte del lomo alto, con lo cual cada trocito que voy componiendo del plato es un músculo distinto, que tendrá diferente textura, diferentes matices, ¿vale? Esto es debido a que las fibras de cada músculo van en diferentes direcciones. Gracias.